¡Qué gustaba! ¡Bienvenido! Es él. Cada vez más facha vos, eh. Te mirás en el monitor y decís... No puedo igualarlo. Qué rico que soy, puedo igualarlo porque me faltaba la caja. No, pero... Me faltaba... Pero... Eso yo estaba trabajado. Está muy bien, está bien. Facha, peiné, peiné. Vos tenés pelo. Claro. Vos tenés energía, tenés una energía. Muchas gracias, Coco. Muchas gracias a todos. Son muy amables conmigo. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, si vos estás bien, estamos todos bien. Ahora se viene un antel arena. Sí. 19 de diciembre. En formato 360, platea a la cancha, escenario al medio. Ah, mirá qué bueno. ¿Eh? Tipo boxeo. Tipo boxeo, claro. El monologuista tiene que estudiar los deportes individuales. Claro. El boxeo y el tenis. Eso es lo que tiene que estudiar el tipo que hace el monólogo. Mirá, ¿por? Por nivel de concentración, cantidad de tiempo que tiene que estar en la cancha. Claro. Mirá. En el escenario. Y este 360 implica un, a ver, un despliegue físico mucho más grande. Claro. Claro. La gente está en todos lados. ¿Cómo es después de tantos años de trayectoria preparar un show distinto? ¿Hay que amoldarse a los tiempos de ahora? ¿Se recurren a humores de antes? Mirá, yo lo que voy a hacer concretamente para contestar tu pregunta es, hago el estreno de este año, porque no quería hacer un refrito. Entonces, a nivel dramatúrgico, lo que tomo es la Galleta de la Fortuna, que lo estrené en julio y agosto. Ajá. Pero me metí en algo más intrincado a nivel, justamente, dramatúrgico, que es, en medio de la Galleta de la Fortuna, de repente hago un flashback, que no se va a dar cuenta el espectador, por más que después está dentro de eso, y me voy a un espectáculo del año 2016, que es todo posible, me voy a Moltovene del 2017, y ahí no sé hasta cuánto va a durar el espectáculo. O sea, vayas a comer, si tocas todos los años. Sabemos cuándo comienza, pero no cuándo comienza. No, no, igual no voy a... porque si meto 10 minutos de 25 años, no nos vamos más. Claro, por eso. Pero mínimo va a durar una hora y media el monólogo. Ajá, bien. Igual, aclaro, el scoreboard que se utiliza tipo NBA ante la arena, se va a bajar y hay un circuito cerrado a cuatro cámaras que va a tomar los primeros planos para aquella gente que está a nivel de platea en última fila y no esté cerca del escenario, por más que me guste armar el escenario, no más de dos metros, un metro, tres metros de la primera fila, va a poder ver absolutamente todo, ¿no? Gustafi, ¿quién es tu coach? Yo tengo unos amigos con los cuales trabajo. Ay, esa cara fue como... Sí, que son grandes amigos que, a ver, tal vez sí sepan de arte, y son ellos los que me van guiando, pero es la camioneta en la cual recorremos todo el Uruguay y a ellos yo les planteo, porque están acostumbrados a verme y a ver, obviamente, la reacción del público, cada vez que hacen un nuevo espectáculo, planteo el texto, digamos, por llamarlo de alguna forma. Por más que mis textos, si vos los leés a prima facie, no tienen ningún tipo de gracia. Claro, si dices esto no pasa nada. Claro, después lo que yo siempre he hecho históricamente, que sé que implica un riesgo, es que yo no hago ningún showcase, no hago una función para testear el espectáculo. Estás haciendo el estreno, digamos... Yo hago el estreno, voy y hago el estreno. Pero antes de presentarlo o antes de cerrar el show, decís, bueno, lo pruebo, no sé, con mi familia, con alguna... No, no, justamente lo es... no, no. No hay un... No, no. ¿Y cómo es la parte de los ensayos? Y los ensayos, por ejemplo, yo estoy en casa y hago... ¿Lo vas repasando? Es un estado de locura muy importante. Yo siempre cuento que si va alguien en la previa a un estreno, ve toda la casa con los cartones y todo el mapeo mental... Y los trencitos, así de... Y toda la pared. Claro, la pared. Que puede decir, pa, y este está cucú. Claro. Claro, me voy a la visita y me tengo todas las paredes con las cartulinas. ¿Para qué es difícil eso, no? Porque convivís todo el día como con el pendiente de... Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho el estudio tradicional de la letra. Ah, bien. Yo no agarro ahí. Sí, yo te entiendo. A mí me aburre y no me entra la letra. Yo tengo que... Me grabo el monólogo y después, no sé, me voy a caminar o voy en el auto... Y lo escucho, si no, a nivel visual. Y ahora, en este espectáculo que decís 360, me imagino que tenés todos los papeles por toda la casa. Y vas a un papel, y de repente te vas al otro. ¿Y en cuál quedaba? ¿No? Es así. Es una cosa mediada. Es así. Pero pará. Y siempre hay un grado de que estás ahí lindando con la locura, pero bueno, también hay un grado de obsesión en lo que a vos... Sí, 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 obvio. Justamente a más, también va de la mano del amor. Tu pasión, que es esa, llevado a la máxima expresión, con un nivel, me parece, de autoexigencia, que a veces es bueno y a veces no es tan bueno. ¿Y sos de mirar algo para inspirarte? ¿Te inspira alguien? Este espectáculo, concretamente... Sí, disculpame, es verdad. No, que me mirás a mí, digamos, mucho. Obviamente. Y hacía la seña. No, pero todo por lo de aprenderse la letra. No, pensé que me decías, le damos la letra y yo te estoy contentando a vos. No, 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 no. Este espectáculo lo había visto en el Madison Square Garden, en un DVD hace muchos años, que se hizo en el 2006, de un comediante norteamericano que se llama Danny Cook. Entonces, lo hizo 360, el escenario al medio, y siempre quise hacerlo. Mi sueño siempre fue hacer este espectáculo. No tenía el estadio. Claro, claro. Ahora el estadio está, que se levanté la arena. Gustav, ¿cómo terminás? Porque vos sos muy enérgico, yo lo decía, ¿no? Muy enérgico, tenés mucha energía. ¿Cómo terminás después de un show? No, y termino así, al borde de la camilla, así. Sí, claro, bajar, ¿no? Cuando hice el estadio Centenario, me cambié en el vestuario de los jueces. Este, primero, el túnel más largo de mi vida fue el de... Porque una cosa que vaya en once, y van conversando, que no se van a dejar, una cosa que vaya solo. El túnel ese fue lo más largo que viví. Y aparte me imagino que ahí decís, ¿quién me manda a meter? Siempre. Pero lo hacía cuando estaba en boliche, imagínate, bueno, toda la platea de América y la tribuna de América llena. Y dije, ah, no termina más esto, ¿cuándo empieza? Y estaba en la camilla y terminé en la camilla, sí. Claro. Terminé en monargo. Pero bueno, fue un espectáculo muy inolvidable, ¿no? Ahora con un escenario 360 que vas a bajar del techo, vas a parecer tipo boxeador. Estaría muy bueno, una vez Sandro lo hizo en el Luna Park cuando cumplió los 25 años. No creo que logre llegar a semejante despliegue. No, hay un corredor y bueno, de los camarines, además todo esto se arma a nivel de arquitectura, porque vos tenés que pasar el plano para la venta de entradas y es bastante intrincado, porque trabajamos con una arquitecta que la tenemos casi loca, porque le contamos lo que queremos, después ella arma el plano y bueno, se arman los pasillos por donde se entra, la altura del escenario. Trabaja mucha gente, ¿no? Decenas de personas en un espectáculo con esto. Está buenísimo eso. Sí, es hermoso, realmente. Y de los cómicos de toda la época, la historia, así que recuerdes, ¿cuál es tu favorita? Mirá, yo te voy a dar, Maxi y la cruz, obviamente. Mirá, este año se cumplen 100 años de nacimiento de tal vez el cómico más grande de este país, que ha sido denostado y olvidado por toda la cultura nacional, que es Roberto Barri. Sí, Barri, claro. Lo que pasa con Barri es que ha quedado, sí, a ver, delimitado al chiste verde. Y él era mucho más que eso, era una persona intelectual, inteligente. Para hacer un chiste, tenía hasta varias bibliotecas. Y en radio hizo humor blanco, humor absurdo, para toda la familia con la comisaría de Cerro Mocho. Buen actor también. Claro, un excelente actor hizo la tía de Carlos, un bodevil de enredos. Pero se cumplieron 100 años del nacimiento y hay alguien que quedó olvidado. No sé, habrá algunas razones en las cuales yo no me quiero meter, pero a nivel cultural, a escondidas, la gente que nos está mirando, los veteranos, los más veteranos, en la oscuridad de su cuarto, siempre van a reconocer que el más grande fue Roberto Barri. Yo creo que necesita así un reconocimiento por el nivel de inteligencia y porque era obviamente un gran artista. Pero bueno, pasa eso con los cómicos populares. La comedia, concordarás conmigo, históricamente ha sido denostada. Siempre el actor dramático, aunque haga mal el drama, porque a veces yo voy a ver, drama es todo, pero aunque haga mal la tragedia, por más la tragedia mal hecha, que está más reconocida que un tipo que te hace reír dos horas. A mí me pasa eso. Y fuiste a ver a Maxi, qué sé yo, a Marcel. Sí, me reí dos horas. ¿Cuándo en tu vida te reís dos horas? Seguidas. Ay, qué necesario, además. Claro. Que a veces pasás una semana que no te reíste ni un minuto. Sí, sí. Pero siempre es la lucha de la comedia por los siglos de los siglos. El bufón de la corte, los comediantes, iban los cómicos. No sé por qué ha tenido como una mala prensa, entre comillas. Claro. Pero en definitiva, el humor. Salvala al mundo. Sin duda. ¿Alguna vez te pasó de quedarte medio como en blanco, así? Tengo la ventaja que escribo yo. Me ha pasado que de repente estoy en un lugar de mi texto y dije, me comí media hora de pecho. ¿Te pasa de saciarte así? Sí, sí, pero después vuelvo, ¿no? Ahí se da cuenta. Y si solamente vos conoces el show. Claro, y me puedo traicionar a mí mismo. No puedo traicionar al autor. Claro, no me va a pasar yo. ¿Y cómo es eso de probar con el público, no? Ves que algo no resulta mucho. Y en el momento, ¿qué haces? Te pones nervioso, empiezas a remar, lo descartás, seguís. Bueno, agarro, digo, permiso y me voy. Veo que esto no está sirviendo para nada. Bueno, evidentemente me equivoqué. Tengo que poner una talabartería. No, ahí obviamente, hay una cuestión de oficio, que salís de esa zona. El monólogo tiene zonas. Y si ves que no está funcionando, te vas rápidamente, es como una fiesta. Vos vas para un rincón, si ves que está funcionando la cosa, te quedás, tomás un copetín, si no, agarro. ¿Has escuchado algún comentario de algún espectador cerca? No, hay algunos que son fanáticos. Las fiestas privadas son bravas para eso. Sí, pero son hermosas, es un nivel de entrenamiento. Hay dos cosas, hay tres cosas. Hacer boliches, yo me quedé haciendo boliches. Yo hice mucho tiempo obras para niños, sábado y domingo a las 3 de la tarde. Olvidate. Estamos hablando de un sábado de diciembre, 3 de la tarde. Me pierdo de ir a ver a Feni, tuve 3 años así. Y la otra, el tema de las fiestas privadas. Para mí captar la atención de alguien que no te está esperando es maravilloso. Es justamente lo que yo debo hacer. Es que no pagó para verte. Es desafío, claro. Es divino. Recién hablaba de algunos fanáticos. No, claro, me acuerdo una función también en el Museo del Carnaval, que fue un fanático, alguien, viste, que es hincha tuyo. Pero él, entonces había llevado... Es que te sabe todos los chistes. Claro, no, sí, y sí y no, porque también te lo festeja como si es la primera vez que lo viese. Entonces, entonces, ¡ja, ja, ja! Y capaz que lo vio 10 veces el espectáculo. Pero había llevado a toda la familia, y el tipo que lleva a la familia, viste, es como, ¿Viste? Bien, bien. Y entonces era la madre, la novia, los hermanos, los primos. Entonces yo estaba actuando, y él empezó a hacer una cosa como futbolera. Entonces decía, ¡bien, Gustavo! ¡Bien, bien, bien, Gustavito! ¡Bien, bien! Era raro, era raro, porque hacías así, hacías el firulete, que yo decía, ¡bien, bien! Y era, pero faltaba el tejido, faltaba el tejido y los maníes, ¿no? ¡Bien, bien, bien, bien! Y comentaba, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Bien, bien! ¡Anda, anda este! No, el público, lo que pasa al ser así, tan popular, es muy heterogéneo. Claro. Entonces va todo el mundo. ¿Te acuerdas del primer lugar donde actuaste? Sí, me acuerdo. Yo empecé, a ver, en casa del teatro, pero empecé haciendo boliches, y había un lugar que se llamaba La Ludoteca, que era un pub, que quedaba al lado de Cinemateca, ahí por Soriano, que se llamaba Nunca Jamás, por la tierra de Peter Pan. Donde la gente iba, se jugaba un ludo, un ajedrez, y me acuerdo que era hacia arriba. Y una vez, nosotros no estábamos, se derrumbó. Se derrumbó ese lugar. No, ahora está. Pero hay lugares que ya no existen, más de 25 años. ¿Y alguna anécdota así, de las malas, que querías, llegaste y que todos, claro. No, no quedaba acá. No, yo lo que me acuerdo mucho es, este... O poca gente, o... Ah, sí, hubo una que actuamos en un boliche que se llamaba Marrakech, en Pozitos, y nos habían puesto, nosotros que éramos teatro atrás, un espectáculo casi de café-concert, un domingo, siete de la tarde. Éramos tres los que actuábamos. En una mesa habían dos. Me acuerdo que terminé actuando arriba de la mesa. Terminé actuando arriba de la mesa. Yo creo que sería con una calza toda amarilla, plateado, una sobrecalza, labios pintados de amarillo, y terminé bailando de la mesa. No, después también nos ponían, me acuerdo que yo vivía con mis padres, y la función arrancaba a las cuatro de la mañana en espejismo. Sí. En espejismo. Arrancaba a las cuatro. Claro. Mamita. Era música electrónica, era buenísimo. Andá a remar ahí. Claro, claro, claro. A mí, a mí, además, yo nunca tuve camarín. Yo me cambiaba entre las frutas, las verduras, los restaurantes. Ahora cuando todos arrancan con camarín y les llevan las flores. Entonces arrancaba a las cuatro de la mañana, pero antes era música electrónica. Y a las cuatro cortaban. En el medio del dólar. Le cortaban todo el mundo lleno, todo el mundo semidesnudo, ¿no? Así, cortaban a las cuatro de la mañana y le ponían. Y comienza el café con ser. Ay, me muero. La gente estaba, viste, te quedaba mirando. No. Y además vos que vivís con... Yo que arranqué a los 17 años a actuar, 18 años. Vos que vivías con tu viejo, ¿qué le ibas a decir? Me voy a las cuatro. Tengo una función de las cuatro. Me iba con la valija. Unas valijas así con... Tengo una función a las cuatro de la mañana. ¿No te creía ni? Me despertaba, tomaba un café con leche y me iba a actuar. Era como jugar en las inferiores de feria a las nueve de la mañana. ¡Qué bueno! Ay, liré, liré. O sea, hablemos entonces de esta función ante la arena. ¿Cuándo va a ser la que? Pues, 19 de diciembre, jueves 19 de diciembre, Antel Arena, entradas en venta ya en Ticantel. Tienen promoción 2x1 Brow, 2x1 Club del País y promo en entradas dobles de Mousse, que es en el ciclo Mousse Live. Cuando vayan entrando, viste que hay un sistema de seguridad en Antel Arena, lo va a estar recibiendo Cumbia Club. Ay, qué divertido. Y apúrense, porque obviamente la platea es a nivel teatral, a nivel cancha, apúrense con las entradas, porque ya la venta es excelente, es una única función. Muy bien, muchas suertes. Bueno, muchas gracias. Por favor. Son muy amables conmigo. Es enorme. Se han pedido con un fuerte aplauso. Y el humor salvará el mundo. Vamos a la pausa, Chabrino. Muy bien. Qué bueno.